Bienvenidos a Mentor.de y a nuestro vídeo sobre la El Modelo StageGate. Descubramos cómo esta poderosa herramienta está transformando empresas hacia la sostenibilidad y la ética empresarial. En el mundo empresarial, la innovación y el lanzamiento exitoso de nuevos productos son cruciales para el crecimiento. En este contexto, El Modelo StageGate se destaca como una herramienta efectiva para gestionar el desarrollo de productos y servicios, aplicando un enfoque estructurado y basado en etapas. El Modelo StageGate es un marco de trabajo que organiza el proceso de desarrollo de nuevos productos en etapas específicas, cada una de las cuales está marcada por una puerta que actúa como un punto de evaluación crítica. Entre las características podemos distinguir Identificación de oportunidades Evaluación del potencial de emprendimiento Construcción del caso comercial Investigación detallada para diseñar el plan de negocio Desarrollo del producto Marca el desarrollo real del producto y el diseño del concepto de marketing Pruebas y validación Garantiza la consistencia del desarrollo con la definición establecida anteriormente Problemas que soluciona el modelo Desorganización en el desarrollo de productos Falta de evaluación estructurada en diferentes etapas Riesgos no gestionados en el proceso de lanzamiento Los beneficios que aporta son variados, aunque destacaremos tres Estructura y claridad en el proceso de desarrollo Minimización de riesgos mediante evaluaciones periódicas Mejora en la toma de decisiones basada en datos y resultados tangibles La IA potencia el modelo StageGate al analizar grandes conjuntos de datos, identificando patrones y proporcionando insights predictivos, agilizando la toma de decisiones En resumen, el modelo StageGate emerge como un aliado estratégico para las empresas que buscan optimizar su proceso de desarrollo de productos, brindando una ruta clara hacia la innovación y el éxito en el mercado ¿Quieres seguir formándote acerca de temas tan interesantes como este? Pues en Mentor Day tenemos un programa de aceleración exclusivo 100% subvencionado Inscríbete ahora para avanzar tus proyectos al siguiente nivel El enlace está en la descripción Si este vídeo te ha servido de alguna ayuda, no olvides darle like, suscribirte y comentar tus experiencias Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!